Bueno, el sonido vital de la banda hoy en día es el sonido de la Harley Davidson. Antes era el sonido de mi guitarra, ahora es la motocicleta y pues un saludo a toda la banda de Colombia, los queremos mucho, los llevamos en el corazón desde hace muchos años e invítenos otra vez, por favor. La verdad es que es muy emotivo saber que mucha gente por medio de la música se puede identificar o pasarla muy bien, para nosotros es bien importante cuando salimos a tocar vivir como ese momento con todo el presente y hacer esa comunión con la gente, entonces nos da mucha emoción que la gente esté esperándonos para tocar, creo que es un gran regalo y la manera de regalárselo, de devolverlo a nosotros es como poder salir a dar un, siempre pensamos el set list, todas las canciones que vamos a tocar pensando en los fans que ya tenemos de mucho tiempo y por otra parte también como las nuevas generaciones que empiezan a descubrir al grupo que por los hermanos mayores empezaron a escucharnos, entonces siempre hay como esa emoción padre de poder salir a compartir la música. Bueno, los puntos donde nos pueden contactar a FOBIA es la página de FOBIA que es FOBIA.com.mx, de ahí se pueden ir al MySpace que es diagonal, FOBIA oficial, tenemos un Twitter que es FOBIA.mx y lo mismo Facebook que es FOBIA.mx y ahí estamos todo el tiempo tuiteando y escribiendo y facebookeando y todo lo que vamos haciendo con la banda. Y bueno, justamente ahorita estamos como informándole a toda la banda cuando salimos a tocar acerca de las canciones nuevas, creo que las nuevas tecnologías son una manera increíble de estar en contacto con la gente, algo que antes era como muy difícil, ahorita el artista tiene como mucho contacto con su público y es súper bueno porque te nutre mucho, te nutre mucho como ahorita salir a tocar canciones, quiere escuchar la gente, a la hora hacia el disco nuevo también por dónde irnos, entonces está bien padre. Esos son los puntos de contacto y ojalá nos podamos ver por ahí. No, yo no tengo, tendría que tener un programa especial para hablar todo lo que nos ocasiona FOBIA como generación, un poquito el sistema nos está empezando a devorar y nos está empezando a volver esclavos de cosas que no necesitamos y a lo que tenemos FOBIA es a quienes cortan nuestras libertades y a quienes intentan hablar a nuestro nombre, creo que nuestra generación es una generación que tiene voz propia, la generación más joven tiene todavía más voz que la nuestra y a lo que le tenemos FOBIA es a la intolerancia, nada más. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos FOBIA y ustedes están viendo ROCKET, sonido vital aquí desde Guadalajara, México.